Muy buenos días, Dios les bendiga, para mí es un gusto una vez más poder llegar a ustedes por medio de un devocional más y en esta mañana queremos un poco mirar el vivir lejos de Dios. ¿Por qué sería la pregunta? El hombre vive lejos de Dios. Bueno, el libro de Génesis en el capítulo 3 del verso 24 nos dice la escritura, y voy a leer solamente la primer parte del texto, si podemos decir así la parte A, donde dice, echó pues fuera al hombre, echó pues fuera al hombre. Si yo leo el contexto, está refiriéndose que Dios echó fuera del huerto del Edén al hombre. Y la pregunta que nos hacemos en esta mañana y la reflexión que queremos hoy compartir con todos ustedes es, ¿por qué el hombre vive lejos de Dios? Bueno, para responder esto vamos a mirar cuatro cosas fundamentales, habría muchísimas más sin lugar a duda, pero cuatro cosas puntuales y fundamentales de por qué el hombre vive lejos de Dios. A pesar de que hoy tenemos a Dios en nuestra boca, a pesar de que hoy más que nunca tenemos Biblias por doquier, a pesar de que hoy tenemos el acceso a la palabra de Dios como nunca antes en la historia de la humanidad, hoy el hombre vive lejos de Dios, porque la realidad, tener a Dios cerca, no es sencillamente tener una Biblia, y no es sencillamente escuchar un devocional tal vez de vez en cuando. Tener a Dios cerca nuestro es cuando Él reina en nuestras vidas, reina en nuestros corazones. Entonces el tema, ¿por qué el hombre vive lejos de Dios? Primero, por causa del pecado, sin lugar a duda, que las obras del hombre, sus malas obras, hacen enemistad entre el hombre y Dios. La Escritura nos enseña que por causa del pecado o el pecado separa y divide al hombre de Dios. Vuestras iniquidades, dice el libro de Jeremías, han hecho división entre Dios y vosotros. Entonces, la primera causa del por qué el hombre vive lejos de Dios es por causa del pecado. Es decir, el pecado, que es todo aquello que transgrede lo establecido por Dios, todo aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido, lleva a el hombre a vivir lejos de Dios. Cuando digo vivir lejos de Dios, quiere decir que no se acerca a Dios para buscar ayuda, ni tampoco le da lugar a Dios en su vida, para que Dios cambie la situación que este, refiriéndome al hombre, vive. Entonces, una de las primeras cosas es por causa del pecado. Este es el principal problema del por qué el hombre vive lejos de Dios, o la principal causa. El hombre vive lejos de Dios por causa del pecado. Bueno, segundo, el hombre vive lejos de Dios por sentir culpa. Recordemos en una oportunidad, en el capítulo 8 del libro de San Juan, donde la Biblia habla de la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Esta mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, es traída por los hombres delante de Jesús, y le dicen, Maestro o Señor, ¿qué vamos a hacer con ella? Según la ley de Moisés, ella debe ser apedreada. La Biblia dice que Jesús dice estas palabras, El que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Entonces, los hombres que traían ya las piedras en sus manos para apedrear a la mujer, conforme era la costumbre de esa época, debido al pecado que ella había sido sorprendida, que era el adulterio, dice que uno a uno se fueron yendo y la dejaron a la mujer sola. En un momento determinado, Jesús levanta su mirada de vuelta, porque estaba escribiendo en tierra, y dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dice, se fueron cada uno, y la realidad es que Jesús está tratando de mostrarnos lo que dice la Escritura, que ellos se fueron porque sus conciencias les acusaron. Y acá está el segundo tema, y el segundo por qué del hombre que vive lejos de Dios. ¿Por qué el hombre vive lejos de Dios? Dijimos, por causa del pecado. Pero también el hombre vive lejos de Dios por causa de la conciencia o de sentir culpabilidad. Entonces el hombre vive lejos de Dios porque se siente culpable. Y él piensa que, por su culpa, Dios no va a poder perdonarle, Dios no va, de alguna manera, a darle una solución a su problema, porque el hombre está acostumbrado a que lo que se nos ha generado, o se nos ha enseñado, es que si vos cometés determinado hecho, tenés que pagar por ese hecho y por esa culpa, o mejor dicho, por ese pecado o por esa falta que cometiste. Entonces, se nos ha acostumbrado en ciertas religiones, en que si hiciste determinada cosa, tenés que pagar determinados votos y hacer tantas cosas para poder ser libre de la culpa del pecado. Déjeme decirle que lo único que quita el pecado y la culpabilidad del pecado, que son los dos temas que hasta ahora venimos hablando, por un lado el pecado y por el otro la culpabilidad del pecado, es Cristo a través de su obra y de su sangre. Entonces, estas primeras dos cosas, por un lado, el pecado y la culpabilidad que el hombre siente por haber errado, por haber hecho las cosas mal, por haberle fallado a su esposa, a su esposo, por haber fallado en el hogar, por haber hecho cosas aberrantes y terribles, de las cuales tal vez está arrepentido, pero siente la culpa, esto le impide vivir cerca de Dios. Pero vamos a avanzar un poquitito más, porque sé que no tengo mucho tiempo. El tercer punto importante a tener en cuenta es por qué el hombre vive lejos de Dios, porque no quiere reconocerle. No solamente el hombre vive en el pecado, no solamente el hombre siente culpabilidad por el pecado, hay otro problema, el hombre no quiere arrepentirse de sus faltas y de sus pecados. Entonces, por la falta de reconocimiento. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hay hombres que viven lejos de Dios a pesar de que lo tienen cerca en su boca, y al hablar de hombres no solamente me refiero al varón, sino también a la mujer. Viven lejos de Dios porque encubren su pecado, porque no quieren arrepentirse de verdad. Tal vez tienen a Dios, como lo hacía Israel en otra época, cerca de su boca pero lejos de su corazón, no reina en sus vidas. Entonces la reflexión en esta mañana, ¿estamos viviendo lejos de Dios o estamos viviendo cerca de Dios? ¿Dios reina en nuestro corazón? ¿Cristo reina en mi vida? ¿Gobierna mi vida o yo estoy lejos de Él? Entonces tenemos que entender y que comprender esta gran verdad que nos describe y nos enseña las Escrituras la palabra de Dios. Primero, el hombre vive lejos de Dios por causa del pecado. Segundo, el hombre vive lejos de Dios por la culpabilidad que siente por el pecado que ha cometido. Tercero, el hombre vive lejos de Dios por la falta de reconocimiento, de arrepentimiento de sus actos y de sus hechos. El libro de Job en el capítulo 14 y el verso 4 dice esta pregunta, ¿Quién hará limpio lo que es sucio, lo que es inmundo? ¿Quién hará limpio lo inmundo? Y la respuesta inmediata que viene de parte de Dios es nadie. Nadie puede borrar la mancha que el hombre tiene en su vida por causa de su error. No son las buenas obras, no son las buenas acciones, no son largas caminatas, no es pagar indultos. Nada, absolutamente nada puede borrar la mancha del pecado. El hombre, si no reconoce su pecado, si no se vuelve a Dios arrepentido, nada, absolutamente nada, podrá borrar la mancha de su pecado. Solamente la obra de Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, el primer tema, el pecado. El segundo tema, la culpabilidad por el pecado. El tercer tema, la falta de reconocimiento y del arrepentimiento, todo eso se soluciona a través de Cristo. Pero el hombre no quiere arrepentirse, el hombre quiere vivir en el pecado, y el hombre siente la culpa del pecado, y ese es el gran obstáculo para poder llegar a vivir una vida de comunión con Dios. Pero el último tema que quiero hablar es que también el hombre vive lejos de Dios porque culpa a Dios. Es decir, el hombre hace tantas cosas, tantos enredos, tantas cuestiones, que termina culpando a Dios de sus propios enredos y de sus propios actos. En esta época y en este tiempo donde estamos viviendo esta pandemia y esta situación, ¿cuántos le echan la culpa a Dios por los muertos, la culpa a Dios por el virus, la culpa a Dios por la situación que se está viviendo? La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 19 y el verso 3, nos dice así, por la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Por la insensatez del hombre el camino se hace torcido, se hacen las cosas cuesta arriba, las cosas se tergiversan y se cambian por la insensatez del hombre, por el pecado del hombre. Y después el hombre luego se irrita y se enoja, le echa la culpa a Dios. Eso es lo que describe la Escritura, le dije en Proverbios 19, 3. Entonces el hombre vive lejos de Dios porque culpa a Dios de sus actos, de lo que le está pasando. Le va mal en la vida, le va mal en la situación, le salió mal un negocio, le salió mal una cosa que estaba haciendo y lo más fácil es culpar a Dios. No, pero Dios está enojado conmigo, le culpa a Dios, se enoja en contra de Dios, echándole la culpa a Él. Si el hombre puede reconocer su pecado, puede arrepentirse y volverse a Dios, sin lugar a duda va a alcanzar la misericordia de Dios. Volvemos a la pregunta, ¿por qué el hombre vive lejos de Dios? ¿Por qué el hombre vive en el pecado y el pecado te separa de Dios? ¿Por qué el hombre vive lejos de Dios? Porque el hombre se siente culpable y la culpa le carcome por dentro y eso le impide venir a Dios. ¿Por qué el hombre vive lejos de Dios? Porque el hombre no quiere reconocer su falta, no quiere arrepentirse de su pecado. ¿Y por qué el hombre vive lejos de Dios por último? Porque el hombre en su camino torcido que ha tomado, le echa la culpa a Dios de las situaciones que ahora vive, o de los hechos y acontecimientos que ahora tiene que enfrentar, que no son ni más ni menos que el resultado de lo que él mismo ha generado en su propia vida. Para cerrar y para poder orar al Señor, quiero dejarles este texto de la Escritura en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros, que en otro tiempo estábamos, vivíamos lejos de Dios, fuimos hechos cercanos por la sangre de Jesús. Estás viviendo lejos de Dios, aunque lo tienes en tu boca, o aunque estás escuchando esto en esta mañana, quiero decirte, hay que volverse a Dios. ¿Cómo hacemos para volvernos a Dios? Reconociendo el pecado. ¿Cómo lo hacemos para volvernos a Dios? Reconociendo nuestra falta, nuestras culpas, no echándole la culpa a Dios. Porque Dios no es culpable de mi camino torcido. Dios no es culpable de la cosecha de mi propia siembra. Por el contrario, Dios ha hecho absolutamente todo para que nosotros podamos vivir una vida feliz, una vida de victoria. Habrá adversidades, habrá dificultades, habrá momentos difíciles, sin lugar a duda. Y en esos momentos de adversidad, de dificultad, Dios va a estar para ayudarnos. Pero la gran realidad, no podemos culpar a Dios de lo que nosotros mismos hemos hecho y de los enredos en los que nosotros nos hemos metido. ¿Querés salir de esa situación y vivir una vida de comunión con Dios? No podemos arrepentimiento. Es el único medio. Ahora nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, que estábamos lejos, habemos sido o hemos sido cercanos, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a orar al Señor y vamos a ir concluyendo en esta mañana. Pero te animo, viví una vida cerca de Dios. Aún usted que ya es creyente y que está viviendo lejos de Dios, porque lo tiene en su boca, pero no lo tiene reinando en su corazón. Hay cositas escondidas y ocultas. Hoy es el tiempo de ser libre. Hoy es el tiempo de vivir cerca del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos compartido este devocional y rogamos por aquellos amigos y aquellas personas que nos están escuchando, también los hermanos, que viven lejos de ti. Señor, que el pecado, la culpabilidad, Dios mío, la falta de arrepentimiento o a veces enojarse en contra tuya echándote la culpa, Dios mío, le ha llevado a vivir una vida lejos de ti. Rogamos por ellos para que puedan en esta mañana reflexionar, arrepentirse de todo corazón de sus pecados, volverse a ti y ser libres. Te ruego también por los hermanos, Señor, que están guardando cosas dentro de su corazón y que a pesar de que te tienen en su boca, están lejos de ti, en sus corazones, porque tú no estás reinando plenamente y completamente como quieres en sus vidas. Ruego, Dios mío, que tú nos ayudes, que tú les ayudes y les des grande victoria en el nombre poderoso y bendito de Jesucristo el Señor. Amén y Amén. Muy bien, Dios les bendiga ricamente y hasta nuestro próximo encuentro.